En este contexto, FEDUN, nuestra federación, ha convocado a través de la última reunión de secretarios generales, el plenario de secretarios generales, decidieron una semana nacional de protesta. En nuestra universidad hemos recibido distintas propuestas de parte de los docentes para llevar adelante esta visibilización de lo que sigue siendo nuestra lucha, no solamente por lo salarial, sino que tenemos varios temas. Por ejemplo, el tema presupuestario de todas las universidades nacionales, que se ha visto afectado el año pasado y que preveemos que para el próximo año también va a seguir afectándose, va a seguir recortándose. ¿De qué manera se van a manifestar aquí en Villa María? ¿Cómo va a ser el dictado de las clases? Bueno, Adiubim en este marco propuso visibilizar la protesta a través de salir de las aulas, es decir, dictar las clases ordinarias, las que ya han sido planificadas por los docentes, pero en otro contexto, es decir, afuera del aula, en los pasillos, o en la parte exterior del campus o del resto de las sedes. Y en ese marco recibimos, por ejemplo, propuestas de algunos docentes en San Francisco para llevar adelante este tipo de clases, también en la sede Córdoba y también, por supuesto, en Villa María. Vamos a estar, por ejemplo, nosotros, por supuesto, después les dejamos la grilla para que ustedes puedan informar de algunas clases puntuales. El miércoles a las 14 horas, una clase abierta sobre la condición del trabajo docente. A las 18 horas de ese mismo miércoles también convocamos a la participación en la marcha local contra el 2x1. A las 18 horas en la Plaza Centenario. El jueves también proponemos una clase abierta de 10 a 12 horas en el campus sobre la cobertura de los medios de la lucha docente. A las 14 horas, también en el campus, vamos a proyectar una película relacionada también con la temática de la educación pública. El 16 está convocado también por las federaciones universitarias una marcha en Buenos Aires de todas las universidades nacionales. O sea que este conflicto se avizora como de largo plazo.